Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo anuncio de directo y no cualquier directo, un directo especial en el cual vamos a estar más de 12 horas en live esperando la salida de Derieri para estampar unos cuantos bastantes diamantes aunque espero que pocos teniendo en cuenta la reciente noticia que nos ha dado, bueno, el leaker oficial por así decir de Naratsu, de Seven Delicings Grand Cross, que sería Kimplos el cual nos ha dicho ya un poco cuándo viene a ser la fecha de salida de ese Lost Bane Meliodas he subido un vídeo hace relativamente poco también hablando sobre el tema estaremos en directo hablando también sobre esto, sobre el tema de Lost Bane ahora es mucho más importante, ahora que se ha confirmado cuándo va a salir si tirar o no a este banner de Derieri obviamente, como ya sabéis que soy un calentado, tiraré algo, no sé cuánto, pero tiraré algo y ya veremos cómo nos apañamos para la salida de Lost Bane si sale bien, si sale mal, si estamos preparados, si no estamos preparados actualmente, como veis, tengo 542 diamantes no son muchos y más teniendo en cuenta que hoy tenía intención de tirar al menos una rotación pero bueno, vamos a ver qué tal de nuevo, espero que me acompañéis en este directito que insisto, va a ser uno de los más especiales que he hecho he hecho ya un 12 horas una vez y tengo intención de hacer más, ser posible, posiblemente con el Lost Bane Meliodas también lo hagamos así que no dudes en dejar tu follow, que es totalmente gratuito, para más cosas de este estilo insisto, pásate por el directo, vamos a hablar de lo que queramos estaremos haciendo más cositas, estaremos jugando a Lanatsu estaremos jugando también a juegos randoms estaremos viendo One Piece, que esto es algo que también lo dejaré para un poquito más tarde imagino que ya de madrugada, para estar un ratito de chill pero ya os digo que va a ser un directo bastante divertido así que nada más, insisto, pásate por el directo twitch.tv barra cc sin yt 12 horas mínimo explotación gente, explotación nada, nos vemos ahí abajo, hasta luego